El virus COVID-19 está matando a muchas personas, destruyendo la economía del mundo, pero uniendo a poblaciones enteras que debido a su escasez decidieron hace años salir de su lugar de origen e ingresar a una sociedad donde el derroche económico se veía palpable. Hasta hace unos meses que el coronavirus llegó a parar todo, pero es tiempo de escuchar en las personas vulnerables esas voces de ánimo y de capacidad de resiliencia ante la vida que nos une que nos conecta, que vincula a varias generaciones de una sola comunidad. Esta es la historia de Chila de la Sal, dos partes del mundo unidas por una comunidad migrante y por la vida. Mi nombre es María José Hernández Soto. Bienvenidas y bienvenidos a Chila, fragmentos del tiempo. En 2015 la televisora TV Azteca Puebla realizó un reportaje noticioso sobre Chila de la Sal enfatizando las afectaciones y consecuencias de la migración en los municipios colidantes de Puebla. Aunque realmente los hechos y evidencias de los migrantes o de una comunidad migrante son más complejos de lo que parecen, el reportaje abordaba el fenómeno de la migración desde una mirada simplista. En el videoreportaje se observa la cabecera municipal de Chila de la Sal, casas y calles desoladas, un campo de fútbol solo y la salina abandonada. El reportero pregunta a tres personas sobre lo que han vivido a través de los años en Chila de la Sal. Un hombre contesta que no hay empleo, que desde que se fueron los chileños hacia Nueva York, la situación económica y educativa se ha detenido. También una señora menciona que la recesión económica que se vive en Estados Unidos ha afectado las remesas que le mandan. Finalmente, el reportero entrevista a un adulto mayor que aún trabaja en la salina, quien comenta que los jóvenes no quieren trabajar ni en el campo, mucho menos en el saladar, porque prefieren emigrar. Esa es la historia de Chila de la Sal a través de esa mirada del videoreportaje. Aquí en México los puedes tener a la mano, aunque te la pareces comiendo frijolitos, pero no estás sufriendo ni negreándote como allá. Después de ver este video, Omar, uno de los migrantes chileños que yo ya había conocido en mi estancia de investigación en Nueva York, me comentó que le pareció bueno ver en la televisión a su pueblo, pero que le entristecía que se mostrara solo una versión de lo que se vive en Chila, y no la compleja realidad de los chileños. Pero antes de ahondar en la voz de los chileños de Nueva York, conocí la comunidad Chila de la Sal en noviembre del 2014, y desde mi primera visita quedé impresionada por el lugar, que a pesar de estar bastante solitario, tiene cierto aire de tranquilidad. Chila de la Sal es uno de los 217 municipios del estado de Puebla. Pertenece a la Mixteca Baja. De acuerdo con datos estadísticos del INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2000 la población de Chila de la Sal era de 1.961 habitantes, y en 2010 la población había disminuido a 1.237 habitantes, debido a la migración internacional e intermunicipal, dando como resultado que la mayor parte de la gente en Chila sea personas de la tercera y cuarta edad. Desde Chila, a lo lejos, se pueden ver las montañas que en tiempos de lluvia se desgajan provocando la caída de varias casas. La iglesia es uno de los lugares más visitados por los chileños. En ella se encuentra la figura del santo patrono, Santiago Postol, hecha de yeso, la cual está erguida sobre un nicho y tiene una altura de 1.20 metros. Pesa alrededor de 60 kilogramos y se encuentra montada sobre una figura de yeso que representa a un caballo blanco. Hay que rescatar que Santiago Postol está vestido como guerrillero, pero con traje de santo. Varios relatos locales narran la batalla del 13 de julio de 1887 que tuvo Chila de la Sal en contra de Tulcingo del Valle. Santiago Postol participó con siete combatientes chileños para derrotar a los tulcinguenses que querían separarse de las tierras chileñas. Entre Chila de la Sal y Tulcingo del Valle existen 10 kilómetros de distancia. Es por ello que los chileños aseguran que el día más fuerte de la batalla salió Santiago Postol protegiendo al pueblo y combatiendo con su espada. Cuando los tulcingenses pidieron ayuda al arcángel Gabriel Postol, cuenta la leyenda que Santiago y dicho arcángel hablaron y se reconciliaron. Días después, mediante los tribulanes del estado, a cada uno de los municipios les fue concedido su escrituración legal. Entre las fiestas patronales se encuentra la fiesta de Santiago Postol el 2 de mayo para conmemorar la aparición del santo en los matorrales de Chila. Pero el 25 de julio también se celebra el santo postol para que algunos chileños de Nueva York visiten en verano a sus familiares y aprovechen esta fiesta regresando a su municipio, a su casa. En enero del 2015, añadí a Facebook a migrantes chileños que viven en Nueva York. Coloqué en el buscador de esta red social palabras como Chila de la Sal, Chila Santiago Postol y encontré tres fanpages que al ponerle me gusta me percaté que los usuarios eran personas de Chila que residían en Nueva York. Los agregué y me presenté como estudiante de la Universidad Ibero, alumna de la maestría en cambio social y les mencioné el interés de mi investigación sobre el santo Santiago Apóstol, sobre Chila y la comunicación que quería tener con ellos, con Bonnie, Omar, Lázaro, entre otros. Ellos se mostraron muy abiertos al agregarme, a escribirme, conocerme vía virtual y posteriormente en persona. Incluso compartieron conmigo algunos videos y fotos de su vida para incluirlos en un discurso audiovisual que ha transitado por ambos lugares. En el camino que transcurrió desde enero del 2014 a noviembre del 2015, me encontré que la comunidad de Chila de la Sal, tanto en Puebla como en Nueva York, quería contar sus historias, crear conversaciones de lo que han vivido a través de la mirada de quienes han emigrado. Otro sector de la población de Chila con el cual tuve contacto fueron los niños de la escuela primaria. Algunos de ellos tienen la nacionalidad estadounidense y la mexicana. Estos niños tienen la característica de defender tanto su patria como su municipio. No muestran deseos de emigrar a Nueva York ni a los municipios cercanos, sino al contrario, tienen en mente poder vivir en Chila por muchos años o toda su vida. y aquí van a dibujar lo que más me gusta de Chila. ¿Qué más me gusta de Chila? Solo vienen cinco minutos. Me gusta que gane y yo les digo que una vez tienen un premio, ¿ok? Lo que más les gusta de Chila es la pregunta. No, 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 no Amén. 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 Amén, amén. ¿Qué tengo? Rápido, 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 rápido. ¡Vamos, chicos! Este es el caso de Saúl, quien al conocerlo me comentó sobre su papá que se encuentra en Nueva York y que jamás ha conocido. Saúl nació en Nueva York, sin embargo, a los pocos meses de haber nacido, regresó a México. Hasta el 2017, Saúl se comunicaba con su papá por medio de Facebook, nunca lo había visto de manera personal ni lo había tratado. Esta es Chila de la Sal para Saúl, su hermano Jeffrey y su amigo Cristian. Hola, estamos aquí en Chila de la Sal, en el templo, y le mando saludos a los de Nueva York. Y vamos a entrar al templo de Chila de la Sal, y los que no se acuerdan, que se acuerden. Y les presento a mis amigos, yo me llamo Saúl Licio Herrera, y mi amigo se llama Jeffrey Licio Herrera. Cristian Basos de Solejo. Y entramos pues. Bueno, estamos aquí adentro en el templo de Chila de la Sal, y pues aquí hice mi primera comunión, y mi bautizo, y mi confirmación. También mis amigos, mis dos amigos. Y pues, todavía se acuerdan cuando venían acá. Era divertido el catecismo, porque cuando terminábamos, jugábamos, vivíamos, y ya cuando salíamos platicábamos. Y pues, y se acuerdan de las misas. Cada domingo hay misas a la una, y a las siete y media de la tarde. Y pues, este, y aquí están todos los santitos, el Patroncito Santiago, la Virgencita de Guadalupe, el Santísimo, el Divino Niño, y pues los demás santitos, y pues, este, pues, creo que aquí es todo lo de el templo de Chila de la Sal, y saludos a todos los de Nueva York, y adiós. Y pues, pueden venir aquí, siempre está abierto a todos los que ven esto, los de Nueva York, cuando vengan y demora mucha calor, pues, vengan a la alberca a bañarse, y a pasarla bien con sus amigos, y como dicen por ahí, con sus cuates. Y, pues, este, y también pueden traer comida, y lo que sea, para que, pues, este, nadie se enoja. Y, ah, si quieren ir también a jugar o a entrenar, pues, aquí está el campo deportivo donde estoy yo mero parado. Este es el campo deportivo de Chila de la Sal, aquí es donde vienen a jugar fútbol, fumenil, fumenil, fumenil se pone en julio, en julio, este, ahí es donde es la feria de Chila de la Sal, es en julio. Y cuando quieran venir, pues, vengan en julio, porque ahora en julio va a estar la fiesta aquí en Chila de la Sal, se celebra lo del Patroncito Santiago, y los invito a todos a que vengan a Chila a pasarla con nosotros en la fiesta, que seamos más, y que, pues, que estemos sonrientes y que no tristes. Y, pues, si quieren venir, vengan al campo deportivo, aquí a jugar, a entrenar, a lo que quieran ustedes. Y, pues, aquí a veces ahora en julio se pone el, si quieren venir los niños que están oyendo esto, pueden venir en julio. Aquí va a haber torneo de fútbol, pero va a ser infantil. Y pueden venir los niños de 13 para abajo, 13 años. Y, pues, pueden traer sus equipos, son de 11 equipos. De 11, y, pues, pueden llevarse un premio de 3 mil pesos. Y, el segundo premio es de 1 mil 500. Y el tercero, pues, la verdad, es que ya no pide nada. Pero, también pueden venir a comer churros, a comer tortas. Y, si uno no quiere venir al campo, pueden ir a la alberca que está allá, en frente de mí. Y, pues, pueden venir a pasarla bien. Bueno, pues, vamos a echar una, una, como dicen, cascarita, aquí en el campo de chila de la sal. Y, pues, aquí donde hacen el fútbol infantil y juvenil. Y, pues, empezamos a jugar ya. Y, pues, empezamos a jugar ya. Y, pues, empezamos a jugar ya. Y, pues, empezamos a jugar. Tiene la ciruela maravillosa, amarillosa y jugosa, suculenta. ¿Quieres más? A ver muéstrenla para la cámara. Muéstrenla para la cámara. Muérenla. Saludos a todos los de Nueva York y cuídense mucho y a todos nuestros familiares. Pues que ya vengan pronto a visitar a su pueblo Chila del Azar. Pues cuídense. Y gracias por su atención. Nos veremos pronto. La vida transnacional de los migrantes sucede mientras pertenecen a dos lugares distintos. Ellos crean sus relaciones sociales tanto en el lugar del que se emigró como en el lugar de destino. Un migrante tiene vínculos con la familia que dejó, con las prácticas sociales y religiosas que estaba acostumbrado a realizar y a profesar. Y que se siguen reproduciendo en el lugar de destino en el que se encuentran recibiendo. Es decir, una comunidad migrante se encuentra en dos espacios geográficos diferentes. Un ejemplo que observé en el año 2016 es Susana, que reside aún en Nueva York, en el vecindario de Jamaica, desde hace 20 años. Y que cada vez que puede, regresa a Chila del Azar a la fiesta del Santo Patrono en Julio. Catorce años. Pues más que todo para ayudar a mi mamá, porque mi papá había fallecido hacía dos años y éramos en ese entonces seis hijos, seis hermanos. Sí. De mi familia, sí. ¿Y con quién se vino? Con mi tía Antonia. Sí, había, ya habían varios tíos de, de ambos familias. Ah, ok. De mi papá y de mi mamá, familia Villegas y Flores. Ah, bien. Sí. Primeramente la familia y las tradiciones. Ajá. La tradición a las fiestas patronales. En ese entonces, sí. Sí, mucho. Había mucha gente. Que iba. Que iba, sí, en mayo era la fiesta más grande. Ah, en mayo. Pero ahora, debido yo creo que las vacaciones, la familia, los hijos. Ajá. Ahora en julio. Ahora ya está. Cuando se pone más grande. Ah. Alrededor de seis, seis veces. Sí, seis veces. El pueblo está más grande. Ajá. Pero también la gente, hay más poca gente. Sí, verdad. Sí, hay más poca gente y pues uno ya no los conoce. Ah, sí, de verdad. Es que uno deja de, de chiquitos. Ya son veinticinco años que estoy acá y. Ah. Sí, la verdad cambian, cambian mucho. Ya. Ya es diferente. Sí. Oh, wow. Sí. El pozole. ¿Pozole? El pozole. Uno trata aquí, el pozole no es como el de allá. La familia. La familia. ¿Quiénes de su familia están allá todavía? Mis abuelitos. ¿Ah, sí? Mi abuelito. Mi abuelita falleció no hace mucho. ¿Tan allá? No, ya nada más mi abuelito y mis tíos, mi hermano. ¿Ah, todavía? Sí, hay dos personas de ellos. Ah, sí, todavía. Mi mamá, gracias a Dios, tiene el privilegio de viajar. Ajá. A pasar de los años ya. Sí, verdad. La gente, pues. Claro. Por azares de la vida, ya no todos están. Ajá. Sí, pues la progresa, el trabajo, no, pues no siempre hay. No siempre hay. Para mi abuelito, que lo quiero mucho. Mis tíos, mis familiares, que siempre se les extraña. Se les extraña y se les quiere. Se les quiere mucho de corazón. Catalina es una señora de 43 años que radica en Nueva York y que trabaja como babysitter. Al entrevistarla en el 2015 y preguntarle por qué quiso emigrar a Estados Unidos, Catalina, quien estaba muy entusiasmada por aparecer en el video, comentó. Bueno, cuando yo vine, yo vine en 1988, yo tenía 18 años. Bueno, honestamente, solamente el saber que hay más allá. Sí, simplemente. Sí, simplemente. Simplemente el saber que hay más allá. Yo ya tenía yo dos hermanos aquí en Nueva York y yo acababa de cumplir, yo acababa de cumplir 18 años, allá era mayor de edad. Yo, allá en Puebla, estaba yo en un colegio internado y cuando yo terminé de allá estudiar corte y confección, a mí me propusieron el trabajo de maestra ahí en ese mismo plantel. Pero ya yo había tenido tres años de estar ahí, entonces yo le platiqué a mi papá, a mis padres, que me estaban proponiendo el trabajo. Entonces mi papá, como yo creo que no le gustaba que estuviera yo allá encerrada mucho tiempo, él me dijo, bueno, mija, ahora ya estuviste tres años encerrada. Tienes 18 años, estás joven, sería bueno que tú conocieras antes de casarte, pasearas tú y el otro. Y entonces más que nada, o sea, fue mi padre el que me impulsó como a tener esa libertad de conocer, de venirme para acá con mis hermanos y eso. Y bueno, ha sido muy difícil, fue muy difícil en ese tiempo, pero me ha gustado, me ha gustado, o sea, cualquier joven a la edad de 18, 19 años quiere tener libertad. Entonces, bueno, a mí me gustó mucho, yo no, sí sentí una libertad, gracias a Dios nunca, o sea, hice algo que no tenía que hacer, nadie me hizo una propuesta pues mala, como para hacer cosas malas. Yo siempre me enfoqué solamente en el trabajo, querer ahorrar y después reunirme con mis padres. Y bueno, es un poquito difícil ahorrar, es un poco difícil, sobre todo cuando tú vienes de un país donde no tienes más familia que un hermano. Entonces yo, bueno, en lo que me acomodé trabajar era en el trabajo doméstico. ¿Por qué? Porque ahí uno tiene techo y tiene uno, o sea, aparentemente vive uno con una familia, aunque uno pasa a ser el empleado, pero te evitas muchos gastos, que aquí todo, o sea, es imposible vivir uno solo, decir, voy a tener un departamento. Y si no tienes familia es muy difícil, pero bueno, si estaba el trabajo de doméstico o más después yo hice trabajo de nanny, de cuidar niños. Es otro trabajo también bueno porque te ofrecen estar a veces en casa o te ofrecen comida y entonces tú puedes ahorrar realmente, sí. Sí, ya anduve trabajando en diferentes casas hasta que ya yo tuve el dinero para tener un departamento junto con mis hermanos y ya empezar a compartir, vivir con los hermanos. Entonces ya se sale un poco más económico y después pues conocí a mi pareja, me casé, tengo dos niñas y siempre me integré ya teniendo mi familia a la iglesia. Sí, yo en la iglesia, anteriormente vivía en Brooklyn, en una iglesia que se llama San Antonio San Alfonso y ahí estuve unos cuantos años, como tres o cuatro, no era miembro de la iglesia. Pero ya cuando yo me moví aquí a la ciudad de Jamaica, que ya eso fue desde el 2000, en el 2000 yo me mudé para acá. Bueno, yo me integré aquí a la iglesia de San Pío V y luego, luego yo me hice miembro y ya llevo como unos 15 años yo creo de ser miembro, ser servidora. Sí, me invitaron a leer y después posteriormente me invitaron a ser ministro de la Sagrada Comunión. Y ya llevo unos cuantos años haciendo este servicio. Después formamos el grupo de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, estamos fuertemente trabajando ahorita en eso, siempre recaudando fondos, haciendo fiestas y celebrando el 12 de diciembre. O no, yo me vine cruzando la frontera. Bueno, como mexicana no fue tan difícil, porque sabemos que a los centroamericanos y sudamericanos es más difícil. Pero para mí no fue difícil, en ese entonces pues no había esa tecnología que hay ahora con cámara y todo eso. Entonces, fue una noche intensa de cruzar la frontera, pero pues se logró. Yo estuve en Los Ángeles y de Los Ángeles ya me transporté para acá. Bueno, sí hay una gran diferencia. Por ejemplo, en el año que yo vine, todavía tú conseguías trabajo rápidamente. ¿Verdad? Si hoy no te gustaba un trabajo, a la siguiente semana tú tenías un trabajo. O sea, tú no dilatabas. De cualquier cosa tú conseguías un trabajo. O sea, 20 años después, hoy por hoy, es muy difícil conseguir un trabajo. Claro, claro, sí, la comunidad hispana o cualquier comunidad ayuda demasiado a la iglesia. Uno, o sea, tiene que ser miembro en algún lugar. Por ejemplo, tiene uno que ser miembro de la iglesia para que la iglesia salga adelante. Porque la iglesia, o sea, necesita de mucho mantenimiento. Claro. Y uno cuando ya, por ejemplo, yo tengo mi casa. Entonces, cuando uno ya llega a ser dueño de casa, tú te das cuenta de los gastos que tiene una casa pequeña. Ahora imagínate la iglesia. Tiene gastos de calefacción, que son bien difíciles. Aquí en Nueva York tiene gastos de agua. O sea, tiene muchos gastos. Entonces, si nada más venimos, por ejemplo, a escucharnos a misas, si solo venimos a eventos y no se colabora, o sea, no se hace ninguna cosa como para ir mejorando. Porque, o sea, siempre las iglesias necesitan su reparación y todo. Todo se deteriora y se deteriora muy rápido por el clima y todo. Entonces, siempre las iglesias están en continua reparación. Entonces, sí, la gente, la comunidad tiene que ayudar. Tiene que ayudar y tiene uno que estar bien al día porque, pues, desgraciadamente ahora se han cerrado muchas iglesias. Y es por falta de mantenimiento, es por falta de cooperación de la gente católica. Bueno, yo a todos les recomendaría, número uno, que se acerquen a la iglesia, que se hagan miembros, que se hagan miembros y que conozcan más desde la fe. O sea, no nada más es venir a misa y irse y ya, sino que se envuelvan, que tengan ese conocimiento de la palabra de Dios y que conozcamos más la fe para entonces nosotros poderla compartir con otra gente. Porque de eso se trata, de crecer como católicos, de conocer nuestra fe. ¿Por qué? Porque realmente como que el católico, como que es la denominación que realmente no sabemos lo que estamos, a qué venimos a misa o por qué estamos bautizando o por qué nos estamos casando. No sabemos, no sabemos. Entonces, es preciso que si vamos a hacer algo, ¿para qué lo hacemos? ¿Por qué queremos hacerlo? No porque otros lo hacen venir y hacerlo también, sino que sintamos esa necesidad y también envolvernos bien para poder invitar a otros. Y para que la gente, nuestra gente católica, no se nos vaya al protestantismo o a otra denominación religiosa. Que nosotros los católicos, ahí tenemos todo. Solamente es cuestión de conocerlo. Yo les diría, yo, hay que conocer dónde estamos. Abram, hijo de una familia de migrantes chileños de Claudia y Pedro, viajó a Nueva York cuando tenía tan solo tres años. Y en una entrevista del 2015 al preguntarle sobre su opinión de México, él con el rostro iluminado y sonrojado dijo. Yo fui la primera vez cuando tenía como cinco años y no me gustó. ¿No? No. ¿Por qué no te gustó? Porque mi mamá y mi papá me nomás me mandaron en una caja. ¿Te mandaron en una caja? Ajá. ¿Cómo es eso? Sí, nomás en una caja. Dijeron, ya no te queremos, vete ya. ¿En serio? Tenía cinco años cuando fui solo. Ah, ¿solamente fuiste tú? Ajá, en una caja. Oh, ¿y luego? Estaba con mi abuelita y mi prima. ¿Y cómo viste chila? No me gustó porque no entendía nada. Me sentí bien perdido. Sentí que todos los niños me odiaban. No me gustó nada. Sí, porque como que te veían raro. Ajá, yo no quise regresar. ¿Por qué hablabas inglés o por qué te sentías perdido? Pues sí, hablaba inglés, no los conocía, nunca había ido ahí, no estaba con mis padres. Tenía cinco años, no conocí a nadie. Oh, ¿y por qué te mandaron entonces? Por otro de ellos. ¿Tú quisiste ir? No. ¿Tú quisiste ir y si quieres ver qué había de hacer? Oh, esto fue mi culpa. Bueno. Oye, ¿y esa vez te llevabas con algún niño o eso? No, tengo un primo allá que se llama Lázaro, en Chile. Andabas con él y con Juan y con este. Ah, mi primo Juan. Ah, ¿sí? Pero mi primo Juan es del pueblo de mi padre, Chicotlán. Ah, guau. Y luego, esa fue la primera vez. ¿Y la segunda vez? La segunda vez tenía como 12 años creo, 15 años, 13 años. Ah, bueno, pero ahí como regresaste. Ahí como regresaste, ¿qué te llamaste? Ah, con mi hermana, mi papá, todos. No, pero cuando tenías 5 años, ¿cómo te regresaste? Oh, en la caja. ¿Te regresaste en la caja? Ajá. Me fui en la caja y regresé en la caja. Bueno, y después cuando tenías 12, ¿qué pasó? Oh, fuimos en el avión esa vez. En esa vez fue a vio. ¿Y todos fueron? Ajá, más o menos. ¿Y ahí cómo viste chila? Me gustó más porque fuimos todos juntos, no me sentía tan perdido. Ajá, ok. Me gustó. ¿Pero allá hablabas que español? Sí. Ah, ya. Pero yo no pienso que hablo tan bueno. Ajá. Y que, por ejemplo, ¿qué diferencias has visto las veces que has ido allá a chila? Oh, es... todo es diferente. ¿Todo? ¿Por qué? ¿Como qué? Como aquí despiertas y dices, ok, hoy quiero ir a Manhattan y quiero ir a ver a esta persona y quiero hacer todo esto en un día. Ajá. Y puedes hacer eso porque tienes el tren, tienes todo aquí. Pero quiero decir, allá es como el pueblo está más, más, más chiquito. Si quieres ir a ver a alguien, tienes que caminar. Claro. Y no tienen como edificios como estos. Ajá. Ajá. La calle no es como esto, es todo tierra. Ah, sí? Ajá. En unos lugares lo están componiendo, pero... Sí, ya, todo lo demás, ¿no? ¿Y te gusta o más o menos? Yo sí me gusta, pero para vivir ahí no creo. No. ¿Solo te gusta? ¿Tú tomó la hace un año cuando viste lo que habías? Ah, esta última vez sí me gustó más. ¿Por qué? Porque, ah, no sé, yo estoy grande, entiendo más. Ajá. Y esta vez que fui conocí a unos niños y me contaban de su vida de ellos y esos muchachos tienen la, 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 la mía. Entonces yo conocí a un muchacho que, que va a estudiar a Puebla. Ajá. Y nomás estudié y trabajé todo, todo el tiempo y me estaban contando, como no, no tiene tiempo para hacer nada más, si quiere salir con las niñas tiene que durar como dos semanas para que puede, para que puede hacer eso. Ah, sí? Ajá. Porque nomás está estudiando y trabajando. Ajá. Ajá. Porque ellos tienen suerte de vivir aquí. Ah, sí? Ajá. Que él, él, él quiere venirse aquí a, a estudiar. Ah. Y vivir su vida. Eh, que él dice que aquí tenemos toda la oportunidad y que, que él, él siente que ellos lo gastan porque no se dan cuenta de, de como, como gente vive aquí, comprado de allá. Ajá. Ajá. Y tú, y tú ves esa diferencia? Sí. Porque mi papá siempre me contaba, cuando estaba chiquito, él siempre me decía, como, oh, a veces tiene que compartir un huevo entre yo, mi hermana y mi otro hermano, un huevo nomás. Y digo, wow, yo me hago dos huevos para desayunar. Ajá. Entonces eso nomás siempre me hace pensar que tenemos suerte de vivir aquí. Ajá. Ajá. Y por ejemplo, como ves que allá los muchachos hablan inglés, no hablan inglés? Hasta hablan las gocerías. Ajá. Pero no más. A veces no. Hello, adiós. Solamente. Ajá. Como por ejemplo, hay unas partes en Nueva York donde vive mucha gente pobre y esa gente pobre sabe ser negro. Ajá. Pero no es culpa de ellos, es porque hace mucho tiempo los blancos les quitaban todo el dinero, entonces la familia nunca tuvo más dinero para subir, ¿verdad? Claro. Pero ahora de que la gente está atrapada en esos lugares hay mucha violencia, hay muchas cosas malas como mucha droga, pandillas y todo eso. Y entonces en la televisión los enseñan como malos y todo eso. Entonces tú ves a alguien caminando en la calle y piensas, oh, él me va a quitar mi dinero o están drogas. Pero así no son las gente, nomás son unas personas, pero así la televisión los quiere enseñar. Que son así. Ajá. Y eso estuviste estudiando. Así también los hacen como los mexicanos dicen, oh, no tienen papeles, no son inglés, ellos nomás son para hacer gardening. Ajá, claro. Y todo eso. Pero no es así porque yo estoy en el colegio y estoy estudiando. Luego dicen los chinos nomás son para la comida china, luego comen sus perros y todo eso, pero eso no es cierto. Claro. Yo creo que los chinos nomás comen carne. Ajá. Y luego dicen, oh, los indios nomás quieren tirar bombas, pero no es así, nomás estamos platicando de como, como las racistas usan esas cosas para separarnos en vez de, en vez de trabajar juntos. Claro. Y a poco, a ti te dicen mexicano, no? No, a mí no, yo me dicen Dumbo porque tengo Boris Hernández. Ajá, es diferente. Ajá. Muy bien. Bueno, ¿algún mensaje que quisieras darle a algunos chicos de allá de Chila de la Sá? A todos, a todos los chicos. A todos los chicos. A todos los chicos. Esas, no más las palabras. Ok. Échale ganas. Al hablar de nostalgia, varios autores indican que es la añoranza del lugar de nacimiento de un migrante, provocando una idealización del terruño y una ausencia de algo que se poseía. En una entrevista que realicé en Nueva York en 2015, Delfina, una señora de 78 años, que también es proveniente de Chila de la Sal, comentó. Sí, vine a saludar a mis hijos, que me quedé. Y ya se quedó. Sí. A Jamaica. A mi pueblo, pues. A mi casa, a mi familiar. Sí, los extraño. Los extraño, sí. 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 Los varios están muriendo. Mi amiga Pepe, mi amiga Ufe. 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 Ufe Flores. Ufe Flores, mi amiga. Wow. Mi amiga, este. Nájera. ¿Cómo se llama? Nájera. Nájera. Bien bonita, cada año recuerdo de mi fiesta Sí, bailables, juegos, juegos de toros, juegos de caballos Va mucho, ahora más Ahora más Parece que va más ¿Usted ya no ha vuelto para allá? No, ya no he ido, 12 años A mis hermanos, mi hermana, que la quiero mucho ¿Su hermana está allá? Sí, está una hermana de edad, que ya la tengo todavía ¿Cómo se llama su hermana? Marina Herrera Mi hermana es Muy bien Hasta luego Muchas gracias A todos de mi pueblo Para la hija de Delfina, Georgina Todas las experiencias de su infancia en Chile Tienen un lugar relevante en su mente Y al mismo tiempo, valora lo que tiene Dando la impresión de estar en una ambivalencia Querer estar en Chile y a la vez también estar en Nueva York Pues como dice Giray La nostalgia es la idealización del terruño Un lugar en el imaginario que cumple con todas las expectativas de un migrante Por ser su tierra natal Georgina no solo extraña la fiesta, sino que profundiza más en su respuesta Y se da cuenta que extraña incluso el aroma de la tierra de Chila Yo no he viajado, hasta la vez no tengo residencia Entonces desde que se vino no ha ido para allá para Chila Sí, pero me vine por el paso otra vez Fui el 2000 La última vez que fui, fui el 2000 Regresé el 2001 Ah, en el 2001 Ajá, me volví a acompañar con otro muchacho Tuve dos hijos más Tiene uno 15 y el otro 13 Entonces en total tienes cinco hijos Cinco hijos Y me vine embarazada del chiquito Ah, caray ¿Y ellos ahorita qué están estudiando? Ellos estudian, uno va en la high school y el otro el próximo año va a ir en la high school Ah, también Y están en un entrenamiento de, uno está en un entrenamiento de policía Ah Y el otro, este, está en una danza de la Virgen de Guadalupe Ajá Y toca música también en la escuela, le enseña Ay, qué guau Y ahorita, por ejemplo, ¿usted de qué se acuerda de Chila? Oh, me recuerdo de la, de la fiesta más del Patrón Santiago Que era en junio Que me, me, era la fiesta muy chiquita, pequeña Solamente más celebraban la misa, la procesión Ajá Y unos cuantos puestitos Ahora me dicen que la calle se llena de puestos Que la gente de aquí va para allá con los niños Claro Con los hijos Y se llena la calle Venden hartas cosas Yo quisiera ir un día a ver cómo Como es allá Yo quisiera ir Pasear allá La procesión, la gente El aroma de De la gente, de la tierra Extraño Pero ella se ha adaptado aquí, ¿no? Oh, sí, también porque están mis hijas, mis hermanas Mi madre todavía vive, está acá Y tengo mis nietos que me, que me quieren mucho Todos me dicen, mami, mami, Gina, me dicen Yo sí, yo también, si yo me fuera para allá iba a extrañar Pues claro Porque yo extrañaría a ellos Ya porque como que es parte de mí Como si fueran mis hijos Como si fueran mis hijos Mi sobrina, mis sobrinos Todos somos como muy unidos Yo los extrañaría Allá, ya Tengo poca familia Ya Mis tías una ya murieron Nomás Como unos cuantos tíos Están allá Oh, porque allá no había trabajo No, este Sentía que no podía salir adelante con la niña Porque el padre de mis hijos del vino Y a veces me enviaba dinero, a veces no Y entonces yo dije, mejor me voy Y él me dijo, vente, vine Y aquí nos separamos Ajá, pero Sí Todo fue muy bonito Sí, tenía una hermana que vine Llegué ahí en la casa de ella Y ahí, este, la metí la escuela a la niña Y me puse a trabajar Yo por el día me iba a trabajar Por las tardes llegaba, las bañaba, las cocinaba La tarea Y otra vez dormí para el siguiente día Eso era la vida de Nueva York Trabajar Y estar un rato con los hijos nomás Y ya Y ahora, ¿cuál es la vida de Nueva York? Ahora la vida de Nueva York ya Este, como que estoy más adaptada acá Tengo dos hijos nomás Ya las tres son independientes Ah, pues sí Ya me quedo con los dos niños Y ellos, este, van a la escuela Yo llego por las tardes Pero yo ya no trabajo toda la semana Sin embargo, en la última entrevista Esto es lo que comenta Georgina Pues yo he aprendido como a trabajar Si yo estuviera en México Siempre fuera una dama de casa Estuviera nomás en la casa Aquí me acostumbré a trabajar Para sacar mis hijas adelante Para que no les faltara nada Y incluso una de mis hijas lo aprovechó Porque estudió Ahora ella es residenta Y ella estudió diseño Estudió enfermera Pero la carrera que agarró Era diseño Este, y las otras dos de mis hijas Se casaron Y trabajan Y son amas de casa también No tanto por el trabajo No malas experiencias Gracias a Dios Cada trabajo que yo llegaba Yo me quedaba 10 años Trabajando en el mismo trabajo Y siempre los patrones Han sido buenos conmigo Y por ejemplo De lecciones positivas De aprendizajes positivos También ha considerado Que usted ha cambiado como persona Sí ¿En qué sentido ha cambiado? Sí, he cambiado como mujer Ser como más independiente Como valorar la vida Este, los hijos Respetarlos, amarlos Mi madre también que está acá Yo ese día lo tengo muy grabado En mi mente Porque la última vez que vi mi padre La última vez que lo vi Fue cumpleaños de mi mamá Y yo pensé que lo iba a volver a ver Y la pasamos muy bien Hicieron comida Y él siempre nos andaba siguiendo Y como Él es El sobrino consentido Soy como el chicle en el zapato Por aquí se pega Ya no se despega Este año fue muy bonito Y ese es el precio de mucha gente Que uno migra para acá Mucha gente dice Ya se va para los Estados Unidos Va a ganar dinero Eh, sí se gana su dinero Pero Aquí hay muchas deudas Que paga renta El celular Que Dale Lo que sea Trenes para ir al trabajo Y más que nada El precio que uno paga más Es el Los padres Que Los dejas ahí Se enviejecen Ya llegas Se están agonizando O mueren Y ya nunca los vuelves a ver Y el único Si llegas a verlos Ya serían en el pandión Ese es el precio Que uno viene aquí A A ganar dinero Por ese precio Y Y no es fácil Ganar dinero Pero A veces uno se pierde Unas cosas Valiosas Que Es mejor No perderlas También Juan Flores Hermano de Georgina Hijo de Delfina En el 2018 Abrió su propio restaurante Y esto es lo que dice Bueno Primeramente La Falta de trabajo En nuestro En nuestro pueblo Y buscábamos Una Mejor vida Y Pues la fuente de trabajo Que no Nos podían Acudir allá En esos años Era Era difícil Porque Mucha gente Había llegado De esta ciudad Nos costaba un poco Encontrar el trabajo Y más que nada Tratar El idioma Pues Lo más hermoso De Chile Es La fiesta patronal Del mayo Y después De julio Al 25 de julio Son las navidades O que no podemos olvidar Eso Si pues Lo que más allá Se extraña Son las Las ricas barbacoas Que hacen allá En el pueblo de Uno Mucha gente De aquí Ya puede encontrar Hasta Hay como Cursales Así Que se han Completamente Dedicado A hacer Mole Y pues Muy rico Lo hace Que estudien Que traten De alcanzar Una carrera Y después Vengan ya Con una profesión Que es lo mejor Ahora en estos tiempos Porque Es el motivo Para pasar A esta A esta nación Pues Se ha puesto Muy complicado Y peligroso Entonces Pienso que Toda la juventud Tiene que Darse una oportunidad De que Los llevamos siempre De aquí En nuestra mente Y los Los extrañamos Tenemos Muchos familiares allá Que Que hace Un rato Que no nos vemos Y Con la verdad Al día Nos vemos Pronto Sí Hace Ya como Un tiempo Que empezamos A Tratar Así como En esta ciudad Más que nada Nos ha abierto Las Las puertas Y nos ha dado Oportunidades Y Pues Muchos de nosotros Mochila de la Sal Que hemos tratado Y Ha empujado Muy fuerte Pues Nos ha dado La La oportunidad Esta ciudad No No es nada fácil Pero Hemos Hemos llegado Donde Mucha gente Quisiera Estar Y Hubiéramos Llegar Aquí A tocar Puertas Y Tratar De hacer Cosas Que Todos Los que Venimos Con ese Sentido De progresar En esta En esta Vida Pienso Nos ha ayudado Es La buena Educación Que nuestros Padres Nos dieron Y Enseñaron A trabajar Creo que Es lo que Más Nos ayudó En este En este lindo Estado De Nueva York Pues Aquí Es un Restaurante Mexicano Que Tenemos Como Más que nada Los tacos Luego Tenemos Mole Hay Pollo Rostizado Tenemos Cosas Típicas También De Latinoamérica Así que Vamos Variando Un poco Para que La gente Sea bien Acogida Acá Y Se den Cuenta Que Tenemos Un poquito De todo En México Ha crecido Y La comida Mexicana Los tacos Ya lo conocen Todos Los Tratamos De que La gente Se den Cuenta De que Los Colores Que Lleva La Bandera Y Más Que Nada Que Los Platillos Un poquito De Tratar De que Se den Cuenta De que Lo Típico De México Claro Que Si Bienvenidos Todos Y Aquí Nos Estamos Un rato Abiertos Cuando Busquen Tenerse Unos Buenos Tacos O Venir A Pasar Un Buen Rato Aquí Bienvenidos Tenemos Un poco De Todo A A pesar De Las Semejanzas Entre Los Migrantes Chileños De Nueva York Y De Chila De La Sal Los Hijos De Los Migrantes Son Los Que Se han Dado Cuenta De De Diferencias De La Cultura De La Forma De Pensar Sin Sin Embargo Sucede Una Nostalgia Diferente Para Dalia Un Estudiante De Middle School Nacida Nueva York Ella Ha Viajado Varias Veces A Chila De La Sal Para Poder Conocer Más Sobre Esa Comunidad Sobre Su Origen Sobre Su Mamá Y Esto Es Lo Que Comenta Yo He He Dos Vez A Chila Y Yo Voy A Y Voy A México Una Més Un Més Yo Creo Que La Última Vez Que Yo Fui Tenia Como Unos 6 Años Yo Me Acuerdo Que Ibamos Al Campo Mi Tío Me Llevara A Compra En El Burro Si Yo Me Acuerdo De Eso ¿Pero Que Que Te Acuerdas Que Si Has I A alguna la fiesta del santo patrón si yo fui una vez sana pero sí y oído de santiago de apóstol aunque me acuerdo que tienen como fiesta la gente va a regresar cada día tienen como carneval tiene el juego si yo me gustó me divertí mucho eso es de verdad no me acuerdo tanto del clima pues yo creo que necesitan que respetarse todos estudiar y si estudian van a ser una persona buena y tener un trabajo bueno les recomendarías venirse para acá pues para los que vienen yo creo que va a ser un poco difícil pero las cosas sí están buenas los estudios las escuelas también les recomendarías o no les aconsejarías como tú me digas pasar la frontera aunque no tengan papeles venirse para acá pues no tanto porque yo creo que va a ser bien peligroso para ellos y no van a estar con sus familias pero si tuvieran papeles sí sí bueno pues muchas gracias al ya Antonia se mostró muy convencida de querer ser entrevistada y de mandar un mensaje a los chileños a través de este vídeo cada cuánto va a chila cuántas veces ha ido desde que me vine esté regresado a chila cinco veces usted tiene papeles gracias a dios y me salieron ya oiga otra pregunta las veces que usted ha ido a chila que ha notado de diferente en la comunidad muy muy diferente totalmente cuando yo me vine no habría servicio de taxi tampoco servicios telefónicos y este la calle que va para tulcingo a chila ahora ya está pavimentada y cuando me vine era diferente y por ejemplo ha visto que la gente pues se ha venido mucho para acá que ha notado en ese sentido pues he notado mucho y si me da mucha tristeza porque ahora sólo quedaría gente mayor y muy pocos jóvenes pues si uno siempre añora regresar al país de uno pero sólo me veo regresar allá en un sur sí y qué extraña de allá de chile todo este las comidas son más frescas y bueno igual siempre y cuando uno siempre añora todo lo del país de uno y la gente como la ve acá es diferente la gente de acá a la de allá pues yo me he encontrado con personas muy agradables acá no me puedo quejar y por ejemplo ahora con la fiesta de santiago apóstol usted la ha vivido allá como era anteriormente cuando usted la vivía cuando tenía 14 años pues yo cuando estaba ya la fiesta más grande que se celebraba era de mayo 2 y ahora ha cambiado en la de mayo 25 si es diferente la de julio 25 pero iba poca gente que hacían en ese entonces casi igual la feria era este el baile los toros los chinelos y ahora que van ahora que va como ha visto si es un poco más progresivo todo todo lo veo más diferente y las actividades son más diferentes definitivamente la de chile de la chile usted ha sido me parece que ha sido mayordomo si éste mis hermanas y yo este fuimos mayordomas en el 2012 y teníamos esa esa gran tuvimos esa gran oportunidad de ser mayordomos aquí siempre habíamos añorado hacerlo y gracias a dios lo hicimos y que por ejemplo que hicieron en esa vez en esa vez este hicimos los rosarios los niños del ballet que están los niños de nosotros del ballet santío quinto guadalupano ellos bailaron hicimos un molito para compartir con todos los paisanos de chila de la sal y por ejemplo fueron varios chileños si en ese día y se ve la gente que no hemos visto por años en la misa del patrón santiago apóstol y cada año lo hacen también cada año pero es distinto la mayordomía la mayordomía distintas personas son pero son de nueva york son de chila de la sal que radican en nueva york ok y por ejemplo ahora ha pensado volver a hacerlo o como es por rifa no es dependiendo de la oportunidad que uno tenga y aparte también como esté uno económicamente y aunque en el 2016 omar villegas alias chiñol no quería dar ningún mensaje en el 2018 este fue su testimonio aprendí a lavar a planchar no la verdad pues aquí la verdad si se aprende muchas a madurar más que nada porque te haces dependiente de tu renta estaba mandando dinero ya sea un familiar que tú tengas el chile de la sal y pues los los trabajos te hacen madurar bastante porque te hacen hacer responsable no no lo tomas como un juego tienes que aprender bien las cosas yo doy gracias a dios que ha perdido bastante ahora ya no dependo de una mujer que me van a cocinar por decirle gracias al trabajo que aprendido ahorita me siento contento de mí mismo de tener un buen trabajo y he aprendido bastante cosas y en cuestión has tenido malas experiencias pues así lo que todo el mundo tenemos malas experiencias o mal rato no pero siempre que hay que ser positivo la verdad se le doy un consejo a todos por más problema que haya tan grande yo creo que todo tiene su solución siempre que salí adelante y pensar positivo porque si un día pensamos negativos es como echarte arena que nos puedes decir de la fiesta de ayer como que te pareció pues contento con todos mis paisanos más que nada todos los que son de chile y los que no son de chile que también están organizando esa fiesta estoy muy agradecido porque la verdad yo no voy cada año pero de ver cada año de un año voy y me da mucho gusto porque veo chinelos banda comida gratis mucha gente va hay gente que no conoces hace tiempo que no los vistas o no los puedes ver y en ese en ese día se reúne toda la gente y me da gusto porque comienza a saludar toda la gente y como dice mi tía hay unas personas que te saludan que me conocieron desde chiquito pero yo la realidad yo no me acuerdo de ellos por ejemplo le digo que me disculpen pero si me preguntan por sus papás o algo llama comienza a dar con quienes son pero muy bonito que sigamos la tradición de mi pueblo lo bueno que ya aquí no hay toros carreras de caballo pero con eso es suficiente ir a misa y darle gracias a dios que todos estamos bien qué es lo que recuerdas de chile del azar carreras de caballo toros jaripeos todo eso bailables chinelos los ticuan y más que nada que eso lo hacían antes hoy ya parece que se están perdiendo unas tradiciones pero pero es bonito tú extrañas un poco chile claro extraño mis amigos mis amigas que están allá de mi infancia más que nada las calles subí las carreteras y a treagua tonalapa que eso bastante me gustaba hacíamos carreras de carreras de carreras de agua como íbamos todos con carretilla sus cántaros de agua y de vuelta veníamos competiendo quien llegaba primero y todo eso era muy divertido ya se divertía bastante sí aquí gracias a dios tenemos salud trabajo más que nada pero perdemos un poco de lo que es la diversión de estar con la gente más unida más que nada si nos reunimos pero no es como antes uno de los eventos que una comunidad de chila de la sal es la fiesta del santo patrono la que pude presenciar en el 2016 en chila de la sal sucedió de esta manera pena y dolor duele vivir lejos del hogar no puedo evitar la nostalgia la nostalgia lastima cada despertar se pierde la paz y la libertad la esperanza es el pan cada día y el llanto en silencio no puedo evitar por supuesto y y por supuesto nadie Nadie te ama como yo, es nadie te ama como yo, es nadie te ama como yo. Y ya la cruz, no es por ti, no es porque te amo, nadie te ama como yo. Santa María, Madre de Dios, Señor, a por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, Señor, a por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, Señor. Santa María, Madre de Dios, Señor, a por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. 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 ¡Gracias! 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 Donde crecí duele vivir lejos de los mar la nostalgia lastima cada despertar se pierde la paz y la libertad la esperanza es el pan cada día la que aconteció en la fiesta de Santo Santiago en Nueva York así fue para todos los egreseros Santiago como patrono tira de la sal el pueblo seguramente con muchas alegrías celebrar la aposta de Santo y pedir a Dios que bendiga a nosotros que conceda a nosotros las gracias que tenemos aquí dentro como familia como iglesia como comunidad y la 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 ¿Qué tal? Espero que estén disfrutando esta celebración del mundo de Santiago Aposto. El Patroncito Santiago Aposto, a todas las personas que compraron sus bonitos, que tal es que ya, ya casi, ya casi, vamos a dar el sorteo del señor Patroncito Santiago. Claro que sí, me trajo muchos recuerdos muy bonitos que ya mi pueblo, vivía con mi gente de allá del pueblo también y la verdad es que es muy bonito. No, pues que envidia por ellos, no, pues sí, la verdad pues que disfruten, que gocen y pues que sea una fiesta muy bonita porque la verdad eso no es de todos los días, es una fiesta de cada año y a veces uno nunca sabe cuándo uno puede llegar en el pueblo otra vez. No, pues sí, la verdad pues son muy tristes, no, porque esa iglesia que tenemos, el pueblo bueno teníamos, pues yo desde que yo abrí los ojos esa iglesia siempre ha estado. No, la verdad son muchos años y la verdad pues es un poco triste, pero pues nada es imposible, hay que tener la unión del pueblo, todo pues llevarse bien y arreglar todo eso con un diálogo bien todo para que todo salga bien, lo volvemos a hacer, pero pues con mucho esfuerzo. Pues sí, claro, aquí hay que nos reunimos más chileños que pues que de otro país, de otros pueblos, pero pues todos los que son católicos y creen en el Santiago Apóstol, pues todos son bienvenidos y yo creo que toda la gente cree en eso, pues también son bienvenidos. La mayoría somos del pueblo, la mayoría somos del pueblo de Chile de la zona. ¿Qué la vamos a hacer, Patricio? Va a estar muy gravoso la lluvia. Padre, hay que tener fe y hay que hacer la fiesta porque es el patrón lo que merece, lo que él merece más, honor. Así es que por eso estamos aquí y el padre nos hizo la misa, bendito Dios y gracias por mil gracias por los que estuvieron aquí y que sigan los chinelos. Y ya tenemos siete años. Bueno, es que francamente el padre José Carlos de la iglesia de Santa Rita nos ayuda mucho porque él es el que nos da permiso al parque, le da permiso para la misa y él lo hace la misa y gracias a Dios estábamos con el padre Piso también y él mismo también nos apoyaba mucho. El padre Roberto también nos apoyó mucho porque le pedidizo la primera misa del apóstol Santiago en grande, porque teníamos un pequeñito que se, y que está allá, que se lo celebrábamos antes. Pero ahora, ya desde que fue el inicio más grande, gracias a las rezanderas también, como Teresa Flores, también como Luisa Rincón, que ella se hace encargo de los rezos y de todo, a los rezos. Y los mayordomos se hacen encargo para llevar comida para los que rezan y todo, todos los años. Y la tenemos en la casa, en mi casa, dijimos, en la casa de ustedes, porque pues es grande y no han podido y no han tenido una iglesia para que le den un permiso para entrar y quedarse. Pero esperamos el Dios todavía, mientras yo viva lo seré haciendo, mientras como Dios pueda, ¿no? Pero sí lo vamos a lograr y le doy las gracias a, como le digo, a Luisa Rincón y a Teresa Flores, por darnos esa mano, esa mano tan grande que organicemos, que todo, entre todo, todo. Y gracias le damos a todos los que nos ayudaron con efectivo, los que nos ayudaron con comida, arroz, guisado. Gracias a Dios que hubo para todos y no nos quedamos con hambre. Así es que, pues le damos las gracias a todos y a ti por estar aquí en esta cadena de nuestro señor Santiago Apóstol, que la fe es muy grande por mi madre, que tenía mucha fe en él. Y dijo, hija, no te olvides de Santiago, le digo, no mami, porque me lo voy a llevar. Y entonces aquí le venero, como Dios me ayuda, ahora tuve una semana enferma, pero aquí estoy, él es que me dijo, descánsate, que no vayas a, tienes que estar aquí conmigo. Bueno, ahí estuve con él. Así es que, eh, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, eh, viendo nuestra actividad, nuestra, y esperamos en Dios que estés en el desfile mexicano, también que tenemos el 16 de septiembre. Es una, un desfile de 25 años que vamos a hacer ya el desfile. También estás invitada. Gracias. Y también desde el 14 hacemos una cena de gala en el, en el Astoria Manu, también ahí hacemos la cena de gala el día 14 y después del 15 es el, eh, esperamos a descansar y el 16 es el desfile. Así que por este año vamos a hacer la, muchísimas gracias, les doy a todos y viva señor Santiago Apóstol. Soy de Chila de la Sal, es, es un honor estar aquí en la fiesta del patrón Santiago, eh, todo el año rezamos el rosario, eh, con el patróncito Santiago todos los 25, porque tenemos mucha fe y tenemos muchos recuerdos de, de nuestra niñez. Y, eh, nosotros seguimos continuando aquí, hoy no pude ir para mi pueblo, pero es para el año primeramente Dios, ahí estaremos, y me gusta como hacemos la fiesta, aquí del patrón Santiago, y este, también estamos en un comité de proyectos Santiago Apóstol, recaudando fondos para la iglesia que se nos cayó allá en el pueblo, por el temblor, y esperemos que la gente nos siga apoyando en nuestros eventos, y primeramente Dios, que nuestra iglesia la veremos parada de nuevo. Estamos trabajando duro para que la iglesia la veamos de nuevo como antes, bonita. Y espero en Dios que toda la gente que, que nos ve y que nos escucha, que tengan fe, eh, que, de que tenemos que, a levantar esa iglesia de nuevo, y lo estamos haciendo con mucho amor, con mucho cariño, para nuestro patrón Santiago, que ahí es, son nuestras raíces, ahí nos criamos, ahí nos bautizamos, ahí todo, ¿verdad? Entonces, nosotros somos muy católicos, toda mi familia es muy católica, y todo el pueblo también, yo creo, ajá, y me da mucho gusto, de verdad. Principalmente para mi tío, mis tías que están allá en el pueblo, para mi tío Narciso Flores, que está allá, para mis primas, para mi prima Quilina, para mi prima Elvira Flores, que está allá, mi sobrina Daniela, y toda la gente que es mi familia, un saludo para ellos, y primeramente Dios, llegaremos a ir para el otro año. Este año no pudimos ir, pero para el año, primeramente Dios, que sí. Y queremos que la gente que nos ve, que nos sigan apoyando para los eventos que estamos haciendo, de proyectos, que es para la misma causa de nuestra iglesia que se nos cayó. Pues siento bien, gracias a Dios, sí, gracias a Dios, que siempre me han dado la oportunidad, gracias a doña Patricia, que la acaba de entrevistar, gracias a ella, yo estoy aquí. Sí, y pues me siento bien, sí, apoyando, me siento bien, pues, apoyando todo, como decimos, todos unidos, apoyando a todo. ¿Tú eres? La verdad, sí, sí, desde que llegué, empecé a dedicarme de DJ así, todo el tiempo, hasta ahorita, gracias a Dios. De hecho, yo lo hago por el Patroncito Santiago, cada año que viene, siempre, siempre lo hago con devoción, y apoyando también, como le acabo de decir. Sí, me hace recordar Chila, yo, pues, digo, a veces, me pregunto, digo, ¿cómo sería si estuviera yo allá? Ah, sí, pues, también apoyando con lo mismo del sonido, siempre me ha gustado, pues, así, el sonido y todo, y me gustaría, como, apoyar allá. Claro. Algo diferente, pues. ¿Ha regresado tú para Chila? Eh, no, hasta ahorita no. Ah, hasta ahorita sí, tengo 11 años aquí, sin regresar a allá, a México, a Chile. No, 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 pues, muchos dicen que se les olvida, pero yo, yo no se me olvida, yo sí me acuerdo de todo, de la escuela, desde que empecé y todo, sí, de todas las cosas que hacíamos, ahí jugábamos, y todo, 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 todo recuerdo, sí. Ah, guau. Lo único, pues, que ahorita dicen que ya cambió mucho y todo eso, tal vez si regreso, pues, ya va a ser más diferente. Sí. Ya no es como cuando yo estaba yo, al vuelo, ha cambiado mucho también, ha cambiado mucho, muchas cosas. La verdad, no es fácil, fácil, no es fácil vivir, como muchos piensan que dicen, oh, Nueva York es bonita y todo, es bonito, sí, pero, pero la verdad también es un poco difícil, difícil, pero, pues, mientras que uno, cuando uno se mantiene trabajando y todo eso, ya no es tan difícil, así, pero, sí, es bonito. Le saluda DJ Faxter y yo creo que toda la gente me conoce allá en Chila, y, pues, a ver si algún día los llego a ver allá, y, pues, allá estaré con lo mismo de la música y ambientar a toda la gente de Chila. Ok. A lo mejor ya ni me conocen también. Muy bien. Ah, sí, sí, la gente grande sí me conoce, pero, toda la gente, perdón, toda la gente sí me conoce, estamos siempre aquí para servirlas. No, 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 no. No, 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 no. Dicen que este mundo no va a cambiar a menos que nosotros estemos dispuestos a cambiar. Yo creo que todo ser humano necesita un cambio, y a los chileños de Nueva York y Puebla les ha tocado cambiar no solo de manera de vivir, sino de lugar de nacimiento. Todo cambio viene del interior, de las ganas de convertirse en un mejor ser humano Y en esta comunidad me he encontrado con personas sumamente caritativas, humanas y llenas de raíces mexicanas Que se han sacrificado con tal de que el cambio dé frutos, es decir, con tal de tener una vida mejor Tener un empleo en Estados Unidos, mandar remesas a México, no olvidar sus tradiciones religiosas Incluso hacer videos para que queden como testimonio del tiempo Algunos chileños han dejado Chila de la Sal, otros solo siguen ahí para que su gente de Nueva York no los olvide Chila de la Sal no solo es el terruño, sino es su gente y sus ganas de siempre mantenerse presente Chila de Sal no solo es el terruño, sino es su gente y sus ganas de siempre Chila de Sal no solo es el terruño, sino es su gente y sus ganas de siempre Chila de Sal no solo es el terruño, sino es su gente y sus ganas de siempre Chila de Sal no solo es el terruño, sino es su gente y sus ganas de siempre Chila de Sal no solo es el terruño, sino es su gente y sus ganas de siempre Chila de Sal no solo es el terruño, sino es su gente y sus ganas de siempre